Y arrancamos la semana a puro mundial, exactamente, mirá. Ay, ojalá, ojalá que sí. La jaula desde Rusia te muestra los sí y los no de la moda. A ver cómo estaban, poseídos. Ah, bueno, bueno, algunas cosas desde Rusia y otras cosas desde acá. Toda la moda del fin de semana. ¿Qué es esto? La jaula de la moda. Gracias, Mirta, gracias, Lor. En el piso, mi querido amigo que me hizo estos aros. Para la jaula de la moda. Sí, para la jaula. Muchas gracias, muchas gracias. Manta princesa. La jaula de la moda. Gracias, Mirta. Tenemos el duelo más esperado, los duelos más esperados, porque tuvimos varios, ¿eh? Ay, tarde de princesa, se viene el día del niño, vacaciones de invierno. ¿Quiénes serán los mejores looks del fin de semana? Tenemos de todo, ¿eh? Como siempre, Mirta, impecable. Y tenemos, ¿qué tenemos? A flor de la B también, impecable. Tenemos la peña del Morphe. Quedate con nosotros, por supuesto, porque arranca. Arranca la jaula y ahora no hay ningún partido, no mires nada. Quedate acá con nosotros. Qué lindo, ven a verlos. Aquí está la jaula. La escuadra número uno de la moda, liderados por el gran capitán, hola, Horacio. Llegan nuevamente los referentes indiscutidos del fashion nacional, abanderados del buen gusto. Ya están de vuelta para dar cátedra de elegancia con su brillante juego. Aquí está Horacio Cavac. Ya están Medina Flores, Caprarola, Cozano, Benito. Y Rocío Robles. La selección argentina de la moda ya está en la cancha. Todo dispuesto por la nueva temporada porque el mundial, el mundial de la moda, mis amigos, se juega aquí, en la jaula. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a la jaula de la moda. Segunda semana del mundial. Estábamos esperando estar un poquito mejor a esta altura del partido, pero bueno, el jueves vamos a cambiar toda la argentina. Va a salir adelante. Esperemos, por favor. Esperemos, por favor. Bueno, hoy tenemos un gran programa. Vamos a mostrarte algunas cosas que están pasando en Rusia. Tenemos nuestro enviado especial. Claudio Cozano, con toda la cobertura, estuvo ahí, estuvo con la familia Messi viendo el partido. Así que no se lo puedan perder. Y tenemos toda la moda del fin de semana, por supuesto. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Fabián, que está haciendo su ingreso en ese momento. Fabio, ¿cómo estás? Fabio, ¿cómo estás? No me contestan. ¿Qué es Fabio? Fabio, un jugador de mi amigo. Un granísimo abrazo a mi hermano, Medina Flores. Vamos, boca. Compañero. Forza boca, para siempre. Yo estoy conectado. Vos me dijiste, ponete en contacto con todos los del Mundial. Y estoy como loco, hablando con el que sea. Él es en base de la firma por la legalidad. Pero te mintió. No. Te mintió porque no está en el Mundial. No, él es jugador de fútbol, es italiano. No está en el Mundial. Italia no está en el Mundial. Te mintió. Bueno, pero sabe más que yo. Pero te mintió, te engañó. No, no me engañó. Fabio es un gran amigo. Él es embajador. Es un hermano. ¿Qué haces con el teléfono? ¿Qué haces con el teléfono? Porque pensé que para mí me quería decir otra cosa. No, no, no. Una cosa más. ¿Qué haces hermano? Porque él es el embajador por la legalidad de la FIFA. ¿Entendés? Y yo pensé. Lo importante es cumplir sueños. Está bien. Lo importante es cumplir sueños. Hay una princesa. Almuérzan hoy con la señora... No, con el señor Horacio Cabot. ¿Qué sos? En vez de Dini Tony sos vos. No, soy una princesa de Disney. Mirá. ¿Qué haces así vestido? Porque voy a lo de Mirta al fin de semana que viene. Entonces quiero que la gente... ¿Pero que hace una fiesta de disfraces? No. Hay una fiesta temática. Hay una fiesta especialmente para una princesa. Y el fin de semana que viene voy. Entonces quiero que la gente diga si con este look princesa negra o con un look princesa tornasolada. ¿Pero vos qué es? Vos así te sentís como una princesa. Se me está cayendo el busto. Porque estás más pechugona. Es más pechugona. Pero mirá, mirá lo que es esto. Mirá, mirá lo que es esto. Es un príncipe cumpliendo su sueño. Pero no te queda bien. Mirá. Sacate la riñonera que no te queda bien. No, mirá, mirá. ¡Vaya! ¡Brava, brava, brava! Esto nos va a dar suerte. Esta es la única delantera que nos puede dar una alegría a Argentina. La única delantera. Ya tengo los cambios. Tengo los cambios. ¿En serio? ¿Qué cambiarías vos en el equipo? Y a Vigilia por lo censo. Sí. Lo pondría a mercado. Mercado. Mesa no me convenció mucho. ¿Mesa? Ay, lo nombraban todo el tiempo. Sí, es verdad. ¿Quién es Mesa? ¿Quién es Mesa? Y María tal vez estuvo un poquito flojito, ¿no? Ya está, ya está. Sí, sí. Yo propuse unos cambios en mi cuenta en Twitter. ¿De veras? Sí, Lo Celso por Viglia. Bien. Pavón por Di María. Pavón por Di María. Y Guardiola por San Paoli. ¡No! Sí, es la única forma. ¿Se puede cambiar el técnico? No, pero ojalá que el niño sería. Mira, si España lo cambió. Obvio, todo puede ser. No lo extraño a los PT. No, igual 3 a 3. Es la selección de Messi, eso, nena, vos que sabes todo. ¿Cómo estamos? Esta es la selección de Messi. Esta es la selección de Messi. ¿Con esto? ¿Con esto? No sé si la selección de Messi, pero hay 8 de la selección que la estuvieron buscando por mensaje directo. ¡Hola, Miriam! Miriam, con nosotros, bienvenida. ¡Por estilo! ¡Mandá! Siempre con estilo, Miriam. Siempre con estilo. Vestida por bien, Miriam. Siempre canchero. No, por mí. Solo por vos. Siempre. Muy del fondo del armario, señor. Sí, de verdad. ¿Qué pantones cancheros? No, sí. ¿Con estilo? Con estilo a pleno. Nada. No, nada. Easy way. Easy way. Easy way, así nomás. No, sí, guantanolón, una chanqueta. No, 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 no. Estás muy re canchero. Me invitaron y yo me preparo. Por eso te digo, estás súper canchero. Muy linda de pelo. Muy linda de pelo, ahí ya estamos. Fleck y color, un poco más cubia. Sí, Cool Cats. Me encanta. ¿Qué verano te esperan? Abrazos. ¡México, México, México! ¡Brava! ¡México, México! ¡Ah, ya! Me quedo en Lolitas. No, se está. ¡Oh, Lolita! ¡México! Che, que bien los mexicanos, ¿eh? ¿Te podés...? No, no. Igual tengo una cosa. Es el primer mundial que yo le presto atención. Que están buenos todos. ¡Qué guenmosos todos! ¡No! Técnico, lo... ¿Cuál es la selección favorita hasta ahora de ustedes? Croacia. Croacia. ¿Croacia? Sí, también. Todo lindo. Croacia. No, no, no. Y el árbitro de Túnez es lo más lindo del mundo. ¿El árbitro de Túnez? De Marruecos. Marruecos. El ET de Marruecos. Igual es la primera vez que... Del árbitro de Túnez llegamos al director técnico de Marruecos. ¿Qué es lo que querés decir? Los dos. Quiero hacer una denuncia. Es el primer mundial que mis amigos... Yo tengo un grupo de WhatsApp, no importa. Mis amigos, que los voy a sumar a los chicos, que me mandan tanta cantidad de fotos y me dicen este tiene buen look, no me voy a poner... Este tiene buen look. Y ayer domingo le dije, cálmense, ya me mandaron 19 personas. Con mamá, tirado en la cama, le decía, mirá qué bueno que está este. Estaba alto. Se te dio cuenta. Y así vestido estaba viendo el partido con mamá. Bueno, vamos a arrancar con algunos duelos. El mundial nos brindó demasiado duelos. Algunos duelos con los inesperados. Goleadas, pocas goleadas. Pocas. La dinámica del no impensado. Bueno, vamos a ver si estos duelos también generan la dinámica del no impensado. Hoy escuché muchas vedettes y poco equipo. ¿Vamos a ver alguna vedette y poco equipo? A ver. Fíjense, duelo deluxe, fin de semana, mismo lugar, casi, casi misma silla. ¿Para no le pidió prestado el vestido y la corona que usó anoche Vicky? No, no. ¿Qué pasó en la mesa de Mirka? No, creo que la verdad estoy como de princesa porque me siento la princesa en mi propio cuento. Y ahora somos dos, tengo dos corazones en la tienda. ¡Qué vestido bonito, precioso! ¿De Estados Unidos es? Sí, me lo hizo un diseñador de Nueva York. Muy bonito. Estoy muy feliz. Mostrá los zapatos, mostrá tu peinado, la corona. Me inmejó, doctor. ¿Me levantaste el vestido? Un poquito allá abajo. ¿Es el ministro de salud? ¿Qué está haciendo? Acá, acá, levanta allá abajo, mirá. Venga, doctor, que no se ve nada. Ahí, ahí, ahí está el zapatito dorado. Esto para la jaula de la moda. Sí, para la jaula. Le doy otra vestida para la jaula. Está más pechugona. Yo te felicito porque te has esmerado tanto para venir y tu ropa, todos tus detalles. Sí, sí, es una de princesa. Mostrá tu ropa, mirá. Marcelo Péndola, que se luce con este diseño. Esto es teatral, digámosle al público, que es un vestido teatral, ¿no? Sí, es para el final del nuevo show de Panam, 17 años consecutivos en el infantil. Que tenés una coronita, ¿no? Sí, una coronita bordada a mano. Está divino. Guarda, guarda. Guarda, es muy fuerte todo. Es como la ubicación temática dentro de la mesa de Mirta. Esa es la ubicación de princesa. Acá sale un co grande. Le puedo pedir algo a usted. ¿Me puede mostrar los zapatitos que no puedo? No, no, no. El ministro. El ministro. Arreglate vos. No puedo, señor ministro. De ninguna manera de algo. No seré el ministro, pero bueno. No seré el ministro. A tus pies. Ahí está. Con las medias coloradas. Qué caballero el ministro. Qué caballero el ministro que se prestó a todas las performance. Estuvo muy bien, porque si no empieza, dele, dale, anímese, vamos, ¿eh? No, no, no. No puedo asombrar. Si, dale, va, rápido. Si dudase un poquito. Bravo para el ministro. Muy bien. No, y Horacio Larreta habrá dicho, suerte. Qué suerte a usted en el diagonal. No me lo imagino. ¿Quién está más princesa de las dos? ¿Quién gana en este duelo? Es un duelo. Este es el famoso duelo de princesa. No, no lo puedo creer. Ni Meghan, ni nada. Me parece que la que nos catimó en cristales, y la que nos catimó en cristales, es la señora Laura Franco Panam. Esa es una princesa verdadera. ¿Te gusta más ese? No sé si me gusta. Siento que es una princesa de Disney y las nenas quieren ver brillo, quieren ver corona. Lo tiene todo Panam puesto. Y cada vez que decimos, no, las chicas van a correr de ese lugar, vuelven contra la infancia. Yo creo que a las princesas les gusta más el vestido de Vicky. El de Panam te da un poco de miedo, si vos sos chiquita. Porque es más dramático. Es más dramático. Es dramático. No es tan como de princesa, la madre de Rapunzel, que tiene algo cool, todo eso. Te da un poco de miedo ese vestido. No, menos mal que Mirta dijo que era teatral. Teatral. Con eso, ya nos quedamos más tranquilos. Y Vicky es un cotiu total, es un diseñador de New York. Diseñador de New York. De New York que se lo hizo especialmente. No, es como decir, un diseñador argentino. De Plaza Armenia. Sí, puede ser cualquiera. ¿Cuál te gusta más? Las dos rubias, las dos. No, es la misma silla que dos tibias. En esa silla hay que sentar siempre una princesa. Es la silla de la realeza esta. Y te digo que en la silla le quedaron pegadas cosas que se le van adhiriendo a los vestidos de las que van después. Ay, el próximo que viene un vestido de negro es esa silla. Igual te digo una cosa, hay una falla de producción muy grande. ¿Cuál? Pues en realidad lugares como este, es igual cuando vas a una alfombra roja, una fiesta muy top y todo lo demás. La verdad que, y encima, ¿cuántas personas se sientan? Seis. ¿Cuántas mujeres hay? Tres. Sí. Igual es un día y el otro, no es el mismo día. Ah, me quiero más tranquila, perdón. Por eso decíamos la misma silla. Ay, ahora sí, ahora sí. No, pero ¿quién fue después? El sábado estuvo Icky y el domingo estuvo Panam. Bueno, 24 horas, no hubo manera de tomar aire más. No había una reina y dos princesas, claramente. No, la única reina es Mirta. Obvio, por eso. Por eso este es el duelo de princesas. ¿No vamos al programa que estaba a esa hora, más o menos al mismo tiempo? A ver, también se come. ¿Ah, princesas? También se come. No sé si princesas, estaba Mariana Ananis en PH, el programa de Andy Cus. Muy con la lengua viperina. Estaba lengua larga, peleadora. Esa chica se usa strapless, ¿estaba con strapless? No, tenía un velado, no. A ver. Vamos a verla, por favor. Vamos a verla, Mariana Ananis. Qué linda. Mariana Ananis tenía un look infantil. Qué linda combinación. Qué linda combinación. Mariana Ananis, look infantil, PH. Seguro que me toca. ¿Así vas a declarar todas las cosas que trajiste? No, ¿cómo? Bueno, rojo, rojo. La pregunta es una pregunta sola. Sí. Wanda. Sí. ¿Es tu sucesora? No, yo no tengo sucesoras. Las reinas no tienen sucesoras, lo lamento. ¡Opa! ¡Opa! Perdón, las reinas tienen sucesoras, que es la reina. Sí, sí. ¿La cultura de reina? ¿En el momento lamentablemente? Pregunté a la reina de Inglaterra. Estuvo duro, dijo. Vas a declarar todo lo que trajiste. ¿Por qué se acuerdan que no declaró y tuvo un problema con la justicia? La última vez en el Four Seasons, ¿eh? Lo recuerdo. Quedémonos con el estilo, por favor. ¿En serio? En el alvear. ¿Era la lucecita o el pelo lo tenía? La vi tres veces ahí y se ve en situación muy doméstica, muy a gusto. Está viviendo ahí ella. Ah, por eso. La luz le viraba el pelo así como... Como a verdoso está. Como a ananjita. O era así. Fíjate, depende de dónde va caminando el color le va virando. A ver, a ver. El paso de amarillo, a verde, verde, amarillo. Es un camaleón, según la ocasión. Tiene leds metidos entre el pelo. El look, ¿qué onda? Satinado parece el vestido. Muy enamorada del muro. Muy enamorada del muro. ¿No? Bueno, es un adelanto, yo creo, para las colecciones de verano. No creo que... Es un lindo vestido que no está en un lugar ideal. Al cuadro. ¿No? Porque es un contexto medio raro. No es una alfombra roja. Me parece que ella sabe lo que es un overthread. Es muy arriba. Yo me acuerdo que ella fue pionera en los 90, que sacaba vestidos de alta costura y los tiraba arriba de una cama con Marley. Sí. Versace. Y me parece que quedó como poco instalada en ese lugar. Es un muy lindo vestido, está bien peinada, me parece que el color está medio raro, con las pestañitas exageró. Y yo creo que es un vestido que lo tiene que guardar para una boda de día maravillosa en Europa. Ah, qué lindo puntaje. Ah, mirá. Generoso. Sí, no, porque pensé, devolví unas cosas en el lugar, sí, o sea que hoy no la veo. No la veo. No, porque está... O sea, hiciste una devolución que daba para un 7, 8 y sorprendió por un 5. Toma un living de la izquierda y es medio intimidante, porque están todos juntos. Está bien. Miriam, ¿qué opinás? No, no voto todavía, ¿no? Votá, hace lo que quieras. Bueno, en realidad el vestido me gusta no para ella, o sea, creo que está en un contexto contenido errado. Así que ella particularmente no me gusta, no me gusta ni su color de pelo, no me gusta como es, no me gusta como habla, no, no, nada. Es una persona que no me sentaría a conversar, ni a tomar un café, 5. Ah, bueno. Obviate, mismo puntaje, distintas devoluciones. Sí. ¿Y vos, chiquita? Estamos confundidos. No, a mí me gustaría ver ese vestido en una chica morena. Bien morena de pie. De Nanama, por ejemplo, sí. De todas maneras, no me encanta. Claro. No te encanta. El vestido ya de por sí. El pelo de ella me parece muy antiguo, el color rarísimo, larguísimo, todo mal. Va, no sé, sí, todo mal, 4. Sí, la verdad es que viene. Haciendo amigos. Se le viene la noche a María. ¿Y vos, Che, princesa? Pensa, qué mono, ¿no, Luke? Estás sin mono, realmente sos un mono. Una cápsula mía nueva. Caucha se llama. Cauchita. Cauchita. La reina de Caucha. Lo que coincido con mis compañeros han dicho, nada más que la verdad, un vestido que no era para la ocasión, excesiva a las flores y creo que es un vestido que no es para el cuerpo de ella. Uy, juro. Sí. No es por decir nada, pero Cauchy parece el peor puntaje de la semana, el primer día. Parar, recién arranca. Vamos a ver los mejores looks. Tenía como saturación de flores en lugares incorrectos. Tenemos un resumen, por favor. Empecemos a mirar. Miremos, 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 miremos. A ver. Pónemelo todo. Dale. Bueno, no sé, no sé qué hay. No sé cuánto hay. Mi tucha. Mi tucha siempre y peca. Estaba en pantalones. Ay, me encanta. Parecían pantalones, pero no. Me encanta este vestido. Ay, qué tono de. La princesa Vicky. Muy bien. La reina Mariana. La plumífera Flor. Ya bien. La hincharolada Paulina Rubio. Bueno. Jaime Monch. Maishoy y Arroz. Plumífera Panam. Oh, my God. Cruela, parece. Cruela. El kimono de Lizzy. Ay, qué rico. Teté. Ay, mi amor. Ay, por favor, no hay el tucle. El mate. Jessica Sirio. El chino Leunis. Susana Rocasalvo. Qué linda, Susana. Pia Show. Ay, sí. Tití Fernández. Ahí ya. Y el Peke Schwarmann. Tienes ella, quiero ver. Tienes ella, toda bestia de negro. La vez con un hombre, la policía me encanta. La dueña de Luis Miguel, querido. Y, opa. Ay, mira. La matada. Pero mirá qué colorada que está Paulita Chávez. Y la cantante Rocío Quirós. In red. Y tenemos in red de Mirta para el día domingo. Bueno, empezamos con el sábado de Mirta. Terminamos con el domingo de Mirta. Bastante bien, ¿eh? Ahí en la galería. Full de galería. Bastante, pero bastante bien. Arranquemos con el look de Flor de la B, por favor. De todo ese carrusel que vimos, empecemos a desglosar. Propongo que en las jaulas sorteen el vestido de Flor de la B que usó en Mirta Legrán. Bueno. ¿Quieres tu ropa que es preciosa? Dale. Es toda obra tuya, ¿no? Todo mío. Qué bien, ¿cómo sos? Muy preciosa. Mira las botitas, qué lindas que son. Muy lindas. ¿Viste? Las botitas son preciosas. A ver, esperá que no las veo por la silla. Ahora sí. ¿Viste? Mira, te las muestro vos, chiquita. Sí, parece Chanel. Me encantan las botas. Son Chanel. Ah, son Chanel. Escúchame. Le puse el ojo ahí justo. ¿Viste? Este vestido es mío, de Madame B. Se pueden meter en mi Instagram, con el Instagram de Madame B. Para la jaula de la moda que está elegantísima. Fernando Repiso, mi querido amigo que me hizo estos aros. ¿Esto con honra, che? Mucha. La verdad, he tenido que trabajar como pocas. Perfecto. Madame B, entonces, gracias. Gracias, Mirta, por la generosidad de cada programa. Bueno, ¿qué opinan de este look? A mí me encanta. A mí me encanta. Me gusta el color. Sí. Me encantan las plumas. La cantidad. Metros y metros. Metros y metros de plumas. Para que quede así suple y vaporoso. No, no, y el aireado de esa pluma es buena calidad. Si no, no queda aireado así. Ok. Porque eso tiene un riesgo. Eso cuando uno ve alta costura, ve el look así afuera, si es un, dos, tres plomitas. Y si son feas, podés quedar enseguida como... Como los flecos rocíos marengo el otro día, ¿recuerdas? Y el abrigo suma o resta. Esto es lujo. Me parece que ya quiso mostrar el total look. El total look, sí. Queremos saber el total look de cómo llegó por el engamado. Porque le gustó. A mí me gusta. Ok. ¿Vos, Miriam? No, particularmente a mí no me gusta nada de que tenga que ver ni con plumas, ni con pieles, ni nada de eso. Y en el caso de plumas, me gustaría que sea largo. O sea, para otra ocasión. No corto y que te caiga la pluma justo en la cadera. Y lo que más me gusta son las botas Chanel. Perfecto. Y las camellias chiquititas. Porque es una bota corta, que a veces se pone en vestido, pero lo bueno es dónde empieza, dónde es que es baja. Es el empeine. Es el empeine. Es el empeine. Entonces te lo hacen muy femenina. Una bota corta y un zapato. Y estira la pierna. Sí. No, no, porque es como un zapato abotinado. Más que bota, eso. Claro. Es un zapato abotinado. O sea, te agarra el empeine, pero no va por arriba del tobillo. Y una bota corta podría ser por acá. Pero ella, por ejemplo, yo tengo una botita que te agarra ahí el tobillo. La pregunta de Horacio es qué estilo le da rojo. Claro, puede ser un zapato. Lo hace más roquero. Lo hace el día, sería. El día, ¿no? Para acompañar. Me encanta y me parece que solo ella puede llevar ese vestido tan elegante y con esas botitas que tiene unas piernas largas divinas y no les ha cortado nada. Muy bien. Cero a la piel esa, ¿eh? Me parece que las presentaciones de Florencia siempre en la mesa de Mirta son como esas cosas inspiracionales. Sí, siempre rutinante. Quiero hacerlo. Menos plumas, más plumas, hay que hacerlo. Chicos, si tenemos tiempo, hacemos lo peor del fin de semana. ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Migas! ¡Sí! ¡Migas! Vamos a viajar a Rusia, por favor. Ahí se encuentra el señor Claudio Cozano, que fue a ver el primer partido de Argentina en el mundo. ¡Susana! Estuvo al lado de Susana. Escuchá. Y a palpitar lo que va a ser este partido. Miren lo que está. Está lleno el estadio. Miren el estadio lo que es. Está lleno, obviamente, de argentinos. Y también fans de otros mundos que quieren venir a ver este partido. Vení, vení. ¿Van a estar conmigo? Que un amigo vaya a encontrar. Tiene la mano de León Messi. Toda la vuelta vamos a dar. Miren la cantidad de gente que hay argentinos por todos lados. Hoy esto va a ser una fiesta. Un día espectacular nos tocó. Un sol increíble. El cielo está totalmente despejado. Está como para estar en remera nada más. Así que yo ya me voy adentro del estadio a disfrutar. Jaula de la moda. No se pierda en esto porque promete ser espectacular. ¿Qué fue tan espectacular? ¿Cómo sufrí? ¿Qué es el negativo? ¿Qué manera de sufrir? ¡No! ¡Qué amargo! ¡Qué amargo mediodía! Y bueno, amigos de la jaula de la moda. Mi último día acá acaba de terminar el partido de Argentina. Que para uno fue bueno, para otro fue más o menos. Pero bueno, estamos de pie. Hemos empatado. Y desde acá, desde esta Plaza Roja espectacular. En Moscú me despido. Esta semana ya en el piso. Espérenme porque allá voy. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení que te esperamos, Claudio! ¡Vení que te esperamos! ¡Con este equipo! ¡En nuestro Mirko! ¡Vamos a cambiar el clima! ¡Ven a nuestro Mirko! ¡La mamá y la hermana de Dio, Messi! ¡Con la realeza argentina estuvo ahí! ¡La sencillez de esa mujer! ¡Divina! Totalmente. Sí, esa señora es una reina. La sencillez que tiene esa mujer. Es una reina, muy bien. Y estaban todos juntos, se parecía mentira. Estaban todos cerquita. Él, la mamá de Messi, la hermana de Messi. Muy bien de ella, de invitar a su diseñador, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque lo quieren y confían. Igual Claudio aclaró, no es que le pagaron el pasaje, la estadía, no. Le dijeron, vos querés venir, tenés entrada, venís con nosotros. Ah, muy bien. Y él se encargó del pasaje. Bueno, era más difícil. Claro, Claudio quiso aclarar eso el otro día. Pero está muy bien. Yo lo repito. Mirá, del lado izquierdo estaba Claudio, que era el más... ¡Mirá! Mirá, qué lindo. Con Lizzie, con Marley. Estuvo divertido el programa de ayer de Marley. Lizzie y la hermana. Claro, Lizzie y la hermana. Parecía así, hacía calor, hacía calor. ¿Qué pasó? No calcularon el calor. Pero creo que no haces tanto. Estaba preguntando. No, si estaban todos, no llevaron protectores, estaban todos. De hecho, Marley habló en un momento, contó que no había llevado a Mirko por el calor que hacía. Ah, mirá, vos yo me preguntaba, me decían que hacía 18, 20 grados promedio. Y la cancha hizo un poquito más y hizo un sol radiante. Ah, ¿cómo la suele sería? Porque es como medio tramposa la temperatura. Sí, lo que tiene que tener cuidado, todos mis amigos están allá, que no hay forma de encontrar cerveza fría ni agua. ¿Caliente? ¿Tocan todo? Debería a la temperatura casi ambiente y eso, la toma. Y ahí está Martín de Michelis, que estaban en el mismo lugar con... Ah, y Susana. Susana en la carterita de haber llevado. Es el mejor de la selección. 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 Es cábala, ya se la ha puesto a otros mundiales. Me pareció. Es muy parecido y se la mandó a hacer de vuelta. Ah, debe ser una cábala quizás. Es una cábala. Sí, una tapa de caras. Bueno. Una tapa para disfrutar. Es una fiesta. Está buenísimo. ¿Cómo vieron el partido? ¿Cómo estaban vestidos? Yo me hice un tratamiento facial. Te vi con la máscara negra. Un fango terapia, me dice el Tito. Te vi con la máscara negra. Bueno, en el otro no hay que hacérselo. No, no funcionó. Todo lo que hicieron no funcionó. Alerta facial. Ay, le va a tirar esos tiradores a la lina. ¿Qué son las trillizas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Algarita Aguirre. Algarita Aguirre que festejó el otro día cómo crece su seguidora en Instagram. De la peluquería. Pero, 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 ¿es ahogó ir a la peluquería a la hora del partido? No, se preparó. ¿Y cómo mantiene esa cabellera blonda, lacia, así? Soy fan, soy fan de la cuenta de Instagram. Con Albinas. Se las recomiendo siempre. ¿Vos la seguís a la peluquería en Instagram? No sé lo que te estás perdiendo. No, la verdad no la reconocí ahí. El otro día, el otro día hicieron un brindis por el día de no sé qué. ¿Cómo fue? Y en la, en el com... ¡No! Ah, así estaba viendo el... Pero le va a enfermar, pobrecita. Se va a enfermar. Chicos, a este partido hay que ponerle el pecho. Y el próximo también. No, evidentemente esa tanga no trajo suerte. ¿Ella es vedette? ¿Sí o no? Sí. Y si no es debería ser vedette. Yo parejo de otros pasos. No, no, no. Si no es debería ser vedette. Si no 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 debería ser vedette. Se lo merecís. Se lo merecís. Se lo merecís. Se lo merecís. ¿Eh? Eso es cuerpo argentino. Ah, ve, mirá. ¡Ay! El hongando, el hongando de los nervios. No es Mariano. Ella dijo, me voy a sentar cómoda. No, no soy yo. Ella se puso tan nerviosa que empezó a elongar. Estaban agarrotando las piernas. Ahí tenés que elongar, ¿eh? Sí. Mamita que viva. Bueno, pero el secreto de estos grandes deportistas elite es la buena elongación. Sí, sí. ¿No? Yo estoy comenzando el sábado un yoga con calor. A 40 grados. Te lo hago yoga. Ay, eso está. Sí, maravilloso. Empiezo el sábado. Ah, ojo eso. ¡Nancy Durante! Mirá a Nancy, qué sexy. Es chiquitita. Qué hermosa que está. Bueno, se puso una camisetita. No, y lo bueno es que el filtrito del sol, porque era un día muy lindo. Ah, ayudaba. Si buscabas linda luz, te lo te quitás 10 años. Ah, es el filtrito del sol. Yo me rodé de todos los hijos de mis amigos, porque yo dije, para bajar el promedio de edad. Todo, todo, todo. Mi amiga Maya nos recibió y tenía la gran sorpresa que sus hijas decidieron invitar a todos los amiguitos. Ay, qué lindo. Qué suerte que no te lo contaron y que te sorprendieron de esa manera. ¿Pero te divertiste o no? Sí, no parás de gritar. No, mirá el lugo. No. Bueno. Es la tosa. Raro lo de Diego con una remera del Mundial 78. No se puede fumar ahí. Primero uno. No se puede fumar dos. Claro. Igual me contaron mis amigos. La marca de lentes a la escolera. Sí. Evadió reglas. Que la policía, la policía rusa. Las reglas son para todos. Mis amigos me contaron que la policía rusa ya se resignaron. Se resignó. Ya dejaron que todos canten y griten donde tengan ganas. Ah, bueno. No, la Plaza Roja la abrieron recién ayer, ¿eh? Estaba cerrada, ¿eh? Pero no, igual, te diste cuenta. Igual hay un descontrol, pero por ejemplo, hubo un hincha, entre comillas, hubo un barra que le pegó un botechazo a Gonzalo Buenadeo, lo identificaron y le dijeron, anda, no. Sí, acá no, y se lo llevaron. Salida, no puede entrar. Le tiró un botechazo en la cabeza y, bueno, la gente, la gente. Sí, hay de todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma que se pueda decir a esta hora. No, pasa esto. Es un pacto para Dona, está en la foto, ¿no? Está con una serie de cosas en el arrancado y el buzo del 78, que fue el Mundial que él no jugó. Sí, pero ¿es retro o será de verdad? No, ¿es la foto retro o es de ahora? No, es de ahora. Pará, pará. En el 78 él tenía 19 años. 18. 18. Y es el Mundial que él no jugó. Bueno, igual están... 82, 86, 90 y 94. Tantos peruanos, pero no, mirá la cantidad argentina. Lo que sí, los argentinos marcan presencia en la cancha, ¿eh? Hay muchos. Hay muchos. Mirá, eso lo compartió Lizy. Eso lo compartió Lizy. Son las lindas del Mundial, ¿no? Sí, las chicas del Mundial. Las chicas del Mundial. La belleza del Mundial. Sí, Roche. Qué linda con las canchas. Se comparaba a ella, ¿no? Sí, ya se comparaba. Es una trencita argentina. Sobre las chicas. No, Roche, que me mandaba urgente porque me parece que falta una latina más. En principio, una opción más. Una cosita latina. Una opción más. Mirá los looks. Estaba eléctrica. Estaba eléctrica, Lizy. Fue en Corea del Sur, ¿no? Un troll. No, pero está con verde. Estaba con verde como una especie de kimono. O los gritos de México le habrán parado. Ah, o el kimono. Era el kimono que usó para la transmisión especial. Ah, muy japonés. Ahí estaban con Paulina Rubio, que estaba feliz de la vida que México le había ganado a Alemania. Me costó conocer. Era el cumpleaños de Paulina Rubio. Me costó conocer a Paulina Rubio. Eran las 5 de la mañana y Paulina Rubio seguía festejando y en cámara tomaron como 3 o 4 tequilazos. Muy bien la estaba. Mirá. Es linda. La tenés. No puedo creer, Paulina Rubio, que hay vivo en Moscú. Pero qué diosas que son. Mirá cómo está vestida. Es que me vine justo para ustedes. Como hace mucho no me ven por ahí por Baires y por Córdoba y por todos lados. Yo me he visto para la ocasión, señores. Los quiero. Artemis. Yo los quiero. Me encanta. Me encanta. Uy, quiero a mí. Me encanta como se lo ve Artemis. ¿No es Artemis? No. Tiene Paulina Rubio. Tiene pelo largo. Tiene Paulina Rubio. Igual te voy a ver. Muy Shakira. Muy Shakira. Me gusta que te conces el look, pero hay que tener cuidado. Yo a las 4 y media de la mañana. 4 y media. No, pero 20 grados. ¿4 y media? A las 4 y media de la mañana era tu cumpleaños. México había ganado y estaba celebrando con 10 y con Marley. Pero qué necesitario. Nosotros después tendríamos que estar igual. Igual. Ella le hizo que el vinilo estaba de moda. No, y después del tequila le vino como una pronunciación mucho más mexicana. Porque ella no habla tan así. ¿A qué jugamos el jueves? No, y los penetré de Marley después del tequilazo eran increíbles. De tequilazo. Eran increíbles. La verdad. Mirá que yo lo conozco a Marley y nunca lo vi tan tentado haciendo un programa de tele en vivo. Bueno, así estaba Paulina. Te quedaste tranquilo, es Paulina, la reconociste porque detrás de los amplios y todo eso. Me gustó, pero después dije, es Paulina. Es Paulina. Amiga mía. Muy Shakira igual, ¿eh? Muy Shakira. Es Paulina, sí. Pero muy para mí Shakira porque las demás. Muy Jimena Barón también, un poco. Sí, es verdad. Un poco Jimena Barón. Sí. Jimena Barón mexicana. Chicos, ZK presenta Sky Cream, la coloración de alto rendimiento que rinde 150 gramos. Tiene una fórmula enriquecida con aceite de chía que es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas. Y atención porque este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, pralines e iluminados que son tendencia este otoño-invierno. Sky Cream es un equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía. Colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas. 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Se viene duelo de Mirtas. ¡Me encanta! Una Mirtas se va a enojar. Que se duele ella misma me encanta. Si hubo duelo de princesas, habrá duelo de reina. Vamos a ver que Mirtas se pone más contenta con nosotros, la del sábado o la del domingo. Tendría que poner una escuela, Mirtas, del saber vestir. Ya, pop para Mirtas, siempre impecable. 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 Qué lindo le queda el negro. El terciopelo negro y satán de seda natural en tono nude con flor. Miren qué bonito. Hay una discusión con respecto al color de este equipo, de este vestido. Para mí es colorado tomate. Yo sé que no existe color tomate. Bueno, es un conjunto, miren, es precioso. En crepe, en tono colorado, bordado con canutillos y cristales. Precioso. Debajo es un vestidito, es un vestido, sin mangas. Ok, la pregunta es, ¿el colorado es colorado o hay un colorado tomate o el tomate es un color distinto al colorado? A las conductoras no se le dicen nunca que no. Es como decir amarillo tal, tututututu, sí, es el tinte. Para mí nunca se le discute a una reina. Ella decidió que es colorado tomate, pero si yo lo tuviera que describir, para mí es colorado Carolina Herrera. Porque por lo que Carolina Herrera tiene más naranja y siempre son más de verano. Ah, bueno. Igual hay rojo valentino que es el único. Sí, pero ese tiene que mirar. Ella ganó del colorado. Es el rojo valentino del colorado Carolina Herrera. Bueno, del rojo valentino, del colorado tomate, te quiero ver. ¿A azules hay tanto? ¿Hay grises? ¿Hay cada uno? Hay grisostras, disperlas, grisostras, el rosa. Es el rojo valentino, el colorado Carolina Herrera, el colorado liberman. El colorado liberman es el más fuerte. En realidad la... El colorado liberman se llama atrevido. También. Sí, el color es rojo, no es colorado. Perdón que les diga. Yo tenía una discusión en redes sociales. Es verdad, el color es rojo, el cañón es colorado. El colorado se decía que era más paquete de girado que es colorado y no es así. No es así. Es rojo. Bueno, pero porque eso era algo impuesto en ese momento, ya está. No, pero el color, el tinte, lo vas a leer y vas a ver que es un rojo. Color galletita, galletita. Bueno, en ese momento a ver galletita. Galletita. El vestido de Pampita era té con leche, como te dije yo. Lechitita, rosa palo sería hoy. Hoy. Sí. ¿Ten color es tu guarda? ¿Roja? Muy bien. Bueno, yo ya tengo mi ganadora. ¿De qué? De las mirtas. ¿Cuál es la mirtas ganadora? A mí me gusta mucho. Muchas gracias, pues nos habíamos olvidado. Esa es una genia. ¿Quién es la ganadora? Me voy a quedar con la mirta de negro. Es como mi apuntadora, me gusta. ¿La mirta de negro te gustó? Sí, sí, porque ya no es un color que suele usar y me parece que le queda muy, muy bien y le va a saber demasiado lejos. Mirta de negro. Y es un vestido que seguramente ya lo quiere mucho porque ya lo ha repetido y de acá no es un vestido que le queda estupendo y si ya repite es porque le encanta. Me encanta el de negro. Negro. Sí, no, coincido, me encanta como le queda. Maravilloso. Que sea terciopelo y en un momento, si vos lo mirás, haces un flash, parece un palazo. Hermoso, hermoso, hermoso. O sea, cuando lo abra y te das cuenta que es un vestido y me pareció, eso quiere decir que estiliza un montón, en mi caso, ella sí, en mi caso lo usaría pero sin esa flor acá, por ejemplo, y ahí me parece ya un top mal. Y le recorta el cuerpo hermoso, bella, 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 bella. ¿Y vos? Mirta de largo. Mirta de largo. Me gusta el Mirta de largo, me parece que es un buen furro, le queda divino y está muy bien que insista con el terciopelo porque es algo que viene para hombres y mujeres. Muy bien, bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para lo peor de este. El fin de semana que no fue el empate, que no fue el penal de Lionel Messi. No, no, no. Hace lo posible que entre. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo posible, vamos a hacerlo posible. Te quiero contar una oportunidad increíble para vos que es núcleo venta mayorista con todas las tendencias y los mejores precios. Ya está la temporada otoño-invierno 2018, mujeres teens y nenas. Los esperamos en Alguera 491, esto es en Capital Federal y hay un portal de venta online que es nucleoshop.com.ar que no te lo podés perder de ninguna manera. Bueno, lo mejor del fin de semana, ¿ya lo explicaron? Ahora sí, me lo explicaron. Y vos preparase, maldita mal vestida, porque es tu momento. No, 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 lo mejor dije yo. Qué malo. Ahora sí, prepárate vos, bien vestida, porque es tu momento. Sí. Y lo peor de la semana. Ahora sí, prepárate, mal vestida, porque es tu momento. Acá lo tengo, mirá. Vamos a verlo. Estos son los candidatos a lo peor del fin de semana. A ver, ¿quién perder? ¿Quién perder? En un rato, en un rato. Ya venimos. Ay, Dios. No nos dejes así. Atención, porque se viene el resumen del mundial. Va a ir a Jaula del Amo, obviamente, con una mirada muy, pero muy particular. Femenina. No, 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 muy particular, porque es femenina. Sí, porque ella lleva la pelota como ninguna mujer la lleva. Vamos a analizarlo. Eso hay minutos. Nada más. Antes de Torturán, la marca de cremas faciales más innovadora del mercado, presenta una nueva crema hidratante con ácido hialurónico que es libre de gluten. Toda la línea está aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología y son cruelty free. Los productos no se testean en animales. Limpieza profunda para todo tipo de piel con la línea facial de Torturán. Limpia, tonifica y purifica tu piel. Aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología. Torturán, como a nosotras nos gusta ser. Ahora sí, es momento de saber qué pasa este fin de semana. La visión del Mundial. Ya lo vimos a Marcelo Palacios, a todos los que están cubriendo allá. No, no, queremos saber. No son objetivos. No, no. Podríamos decir que es la linda del Mundial, claramente. Es la mujer linda del Mundial. La linda del Mundial está con nosotros. Sí. Rocío Robles. Hola, chicos. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Especialista más linda. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué pasa? Por favor. Los tres principales candidatos que son España, Alemania y Brasil no ganaron sus partidos inaugurales. Argentina tampoco. No. Con Messi no pudo contra Islandia. No. Así que bueno, acá tenemos un pequeño repaso de lo que fueron los partidos. Un compendio. Este partido, que creo que hay gente que lo vio del reo. El mejor partido del Mundial. Portugal 3. Portugal con Cristiano Ronaldo. Cristiano 3. España 3. España que no sufrió la salida de Lopetegui con un juego corto agrupado. Hizo un buen partido, pero bueno, contra Cristiano Ronaldo no se puede. A Lopetegui lo borraron, ¿por qué? Porque firmó con el Real Madrid previo al Mundial. Sí. Con tres años más de contrato. ¡Poira! Cosa que no se puede hacer. Desfralijidades así, ¿no? ¿Qué somos la AFA? Dijeron. No, claro. Sin embargo, como tienen una identidad de equipo, no sufrieron la salida de su director técnico. Bueno, igual tampoco ganaron, ¿eh? Tres a tres. ¿Cómo suele jugar un día? Pero les hicieron tres. Bueno, pasamos al siguiente partido. ¿Este lo vieron? Todos. Sí, todos, todos. Sí, sí, sí. No, yo no, pero... Este lo vieron por Cristiano Ronaldo. Quiero ver si vieron el que viene. El cogotudo. Alemania-México. ¡Ah, qué lindo momento! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Alemania es el campeón. Sí. Yo dije, bueno, lo agarra México, lo desarma. El karma del campeón. Pero el campeón siempre la pasa mal en el mundial siguiente. La pasa mal. Es como ganarte revelación. Sí. Después no pasa nada. Y México hizo un muy buen primer tiempo. Pero bueno, la verdad es que Alemania en el segundo buscó el partido. Sin embargo... No lo encontró. No pudo conseguir. Vino bien, ¿eh? No. Muy bien. Yo, de todas maneras, muy entretenida con los jugadores alemanes. Qué bombones. Hubo un sismo en México de lo que hicieron. Sí, 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 sí. Pero, como si esto fuese poco, hubo un peinado muy llamativo, perteneciente a Brasil, que jugó contra Suiza y empataron uno a uno, con un Neymar que no apareció en el partido. ¡No! Pero un Coutinho que hizo el gol de un mundial. ¡A ver, Garot y Panema! Un golazo el de Coutinho, pero el peinado de Neymar, por Dios. Sí, ya vamos a analizar... Creo que es el momento más meme del mundial. El más meme del mundial, es verdad. Ya vamos a analizar los peinados, creo que esta semana, los peinados de los jugadores, porque se van modificando. Vos estás mirando el partido y la verdad que lo tenés más o menos... Pero un plato de espaguetis en la cabeza. Igual soy cofer yo también, sabés del Coutinho. Tenía un pajarito quemado en la cabeza. Bueno, chicos, y finalmente Argentina-Islandia, que para mí jugamos con un equipo que no fue superior, pero que ocupó muy bien los espacios y que supo cómo jugar ante un equipo claramente superior, como fue la Argentina. El gol errado de Messi. El penal, perdón, errado. Así que bueno, uno a uno, pero vamos con todo para el jueves, a las tres de la tarde. ¡Mirá ese pelazo! Yo le pido al obispo Tom Ford que me dé el cuerpo, que tiene ella, la cara y cómo sabe de fútbol. Mirá que lindo lo de Neymar, mirá que lindo lo de Neymar. ¡Ay, los espaguetis! ¡Esta no fui yo! ¡Esta no fui yo, Neymar! No, eso es un problema de decoloración. No tomó la de otra buena cintura. No tomó la decoloración. Un espagueti. Es el paso previo al rubio. Te haces así como amarillito. Te rapa, a él le gusta jugar, te rapa. A él le gusta jugar, se divierte. ¿No es muy moreno él para este color del velo? A mí me encanta. No, eso de decoloración no tomaba, quedó en la mitad. Cuando Maradona se hizo también así azul. No está bien, es divertido, pero es otra cosa. Es como panermo, pero en toda la cabeza. Pero también tenemos algunos memes. ¿Rapate? ¿Qué? Sí, de las mujeres que estaban como locas con un jugador en particular. Pero no solo eran mujeres, los hombres también se compararon. Sí, claro. Yo creo que es la primera vez que tantos hombres hablan de la bella. Tranquilo, tranquilo, se está llegando. Messi, si no podés traer la copa, traeme el 19 de Islandia, Messi. Porque Rossi se lo merece. No seas celoso. Hicieron un meme de Coco Fernández porque tiene la misma remera. Es verdad. Le gusta el 19. Juega al fútbol. ¿En serio? Sí, por momento me hubiera gustado nadar en ese pantano y que me aparezca esa bestia. Claro, porque tiene razón. Y además estaba en ropa interior. De verdad, no. Tiene razón, Coco. Mirá. Ahí está. Él dice, separados al nacer, los dos jugamos al gol, los dos somos galanes, los dos somos fan del 19, los dos estamos en el mundial y los dos le gustamos a mi mujer. Sí, pero la pelota es distinta. Ahí creo que está el blanco. Lo único de los diferentes. Otra energía hay ahí. Y hay otra luz. Para mí este es un rubio más ceniza y este es un rubio más opaco. Ah, ok. Es un rubio más carbón. En realidad uno es rubio natural. Uno es rubio ceniza, otro es rubio carbón. Claro, uno es rubio natural y el otro no. Ah, ok. Vamos saturado. Ok. Bueno, chicos. Va a ser jueguito. Esto ha sido todo. Bien. Es la especialista más linda del fútbol. Es mejor vocabulario que es un fútbolero. Mirá, yo gracias a vos ahora como nunca le estoy prestando atención a los jugadores. Porque nunca le hubiera prestado atención. Yo te digo que yo no era del fútbol. La escuchaba Greta Rodríguez. Es el tercer mundial que compartimos acá. Yo te juro que la escuchaba Greta Rodríguez. Después de esto. De esto. No. Tiempo a Greta Rodríguez. Nunca más. Ay, chicos. Llega el invierno y Vanlon propone una colección con mucho color, con variedad de modelos y diferentes colores que son los verdaderos protagonistas del invierno. Vanlon. Vanlon es la marca elegida hace más de 30. 30 años por la mayoría de los comercios de todo el país. Es la marca elegida por la gente. Vanlon se caracteriza por la calidad, por la suavidad y el prestigio y su variedad de modelos. La amplia paleta de colores hacen de Vanlon la marca preferida en suéteres de los argentinos. Fíjate en la página web que está toda la colección. Lo que sufrió en Inglaterra. Papi. Dios mío. Lo que sufrió en Inglaterra con Túnez. Con lo lindo. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa y en el próximo bloque tenemos los sobres con lo mejor y lo peor. Me encanta, hasta el fin de semana. Atención que se viene lo mejor y lo peor de este fin de semana. Atención y no vale decirle, espérate, Messi. Viene. Topitos Kids es ropa para niños de 1 a 12 años y está presentando la campaña Otoño-Invierno con los mejores precios, diseño y calidad. Topitos Kids es venta mayorista y los podés encontrar en Bogotá 292 en la zona de Flores o en sus redes sociales como Topitos Kids en Facebook y en Instagram. Topitos Kids marca la diferencia para todos los gustos. Y vamos a votar lo mejor. Me encanta. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Por qué viene? De fin, después de lo mejor, viene lo peor siempre. ¿Está en la sala? ¿Qué es lo mejor? Vamos con lo mejor del fin de semana. Bye FMF. Muy bien. Me gusta porque se ubicó al lugar, porque la anfitriona disfruta de que la gente vaya bien vestida, de que se tome su tiempo, de que armes el look y este es un resultado maravilloso. Flor, me encanta. El color me parece divino, me parece la pluma, es una tendencia. Gaza, pluma, todo generoso. Todo como le gusta a Mirta el Gran, me parece un super look. Muy bien, voto para Flor entonces. Miriam. Ahí lo saqué el papelito, pero lo sé, lo sé, lo sé. Dale. Pero tenés que mostrar el escribano y ya que hay que mostrarlo, querida. Decinos quién fue. A dónde lo pusiste. El escribano hay que mostrarlo. Por eso, la mejor, me encantó Mirta. Mirta, Mirta. Mirta de negro, terciopejo, sin Flor. Ni hablar, me lo pongo mañana. Y ahí acá. Y ahí acá, no. Voy a votar, no sin antes. Hay rostro, rostro. Ay, ella con relleno, con relleno dorado, dale. Lo bueno es que yo voy a conficiarte. ¿Cómo levanta? Porque este papelito es para las dos. Nos encantó Mirta Black. Mirta Black. Muy bien. Segunda vota para Mirta entonces, Mirta Black. Ahí la estamos viendo. ¿Y vos? Se ha convertido en una de nuestras mejores alumnas de la clase. Sí. Y va por un camino de ida y no va a volver a vestirse nunca más mal la señora Susana. Muy bien, Susana. Muy elegante. Está muy linda. Y me gusta el del fular amarillo negro. Es el que más me gusta. Es el de azafata, como le dije yo. Muy linda. Bueno, ¿ahora lo peor? Ahora lo peor. ¿Cómo lo disfrutás, eh? ¿Cómo lo disfrutás? Se viene lo peor de este fin de semana. Antes, lo mejor. Acuarel, la pintura artística profesional, nos anima a explorar la beta artística que todos tenemos dentro y que le da color a nuestra inspiración. Y contás con la línea más amplia de colores acrílicos para aficionados y estudiantes. Descubrí las más de 100 tonalidades que Acuarel puede darte con una paleta de colores increíble. Acuarel le da color a tu idea. Lo peor de este fin de semana. Ay, qué horror. No me gusta. Creo que cuando uno dice la verdad, ayuda. Sí. ¿Y esto qué es la jaula de la moda? La verdad. Una ayuda. La verdad revelada. La verdad revelada. Es servicio. Es servicio. Y esta viene Dios, la verdad absoluta, Coco Chanel y nosotros. Y en este caso me parece que cuando una mujer es mona. Linda. Tiene altura. Tiene elegancia. Ojos lindos. Pelo lindo. Altura. Linda sonrisa. Una modelo maravillosa. Gracias. Una sonrisa increíble. Gracias. Hoy no. ¿Y de Rosario? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Estás hablando de mí? No, no, no. No es tu caso. Pero sí es tu caso. Y para mí un look que no está bien. Y dicho, el peor look es Paula Chávez. ¡Ah! La indigestás. ¿Qué? La indigestás. No, no, no. Me parece que no la favorece, no es un buen look para ella, no potencia toda su belleza. Y ella corre con muchísima ventaja que es belleza natural, altura, distinción, conductora. Pero este look no la favorece en nada. Es más, ¿te iría más y me pongo nervioso? No, no te pongas, no te pongas. No, no, no. Es muy lunes. No sé si en este programa hubo alguna vez un look divino. ¡Oh! Igual para todas las seguidoras de Paula Chávez, él está hablando de otra Paula Chávez con Z. Quédense tranquilos, no es la Paula Chávez que ustedes siguen, chicos. Chávez. Chávez. Esta es venezolana. Es venezolana. No, con eso. Esta es Paula Chávez. Es una conductora de otro lado. Muy bien. Miriam. No, no me gustó nada, Vicky. No, Vicky, no. Pero para la princesa. No, no me gusta nada. Una princesa cumpliendo sus sueños. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una cosa que te diga, o no decís quién te lo hizo o decís quién te lo hizo. Dejá a vivir, Miriam. Un diseñador de Nueva York, eso es comprado en Macy's. Lo garpó, lo garpó. Comprado en Macy's. Dos por uno. Bueno, pero uno hizo. ¿Alguien lo hizo? Claro. ¿Alguien lo hizo? Dos por uno en Macy's. No, es curiosa. Es de Vicky, la princesa. No, no, no me gusta nada. Vicky, pobre Vicky lo garpó, por eso no dio el nombre. Vos, rostro. Bueno. Y hablando de quién, no me gusta nada. Chicas, habla de rostro. La ganadora del peor puesto de la semana para mí. Hacete rogar más. No había dicho que tenés una trencita con los colores de la selección argentina, perdón. Muy. Hacete rogar más. Muy identificada con la selección. La suspenso. Bueno. Ya está. Ya está. Es ella. No, bueno. Mariana. El director la huele, la lee, la lee. Sí, mucha conexión nosotros. ¿Por qué? Con el director, viste que le puso la foto. No, ¿por qué con Mariana? No, porque no me gusta el vestido para ella, no me gusta el pelo, no me gusta su actitud. No me gusta lo que escucho, de lo que dice. Y eso que te pariste es un momento más. Mirá, es un poco el cuadro. Cuando se bañaba el lecho. Cuando pasó por el cuadro, el cuadro se asustó. Mirá, 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 mirá. Pasa por el cuadro y el cuadro se asusta. ¿Dónde? 10, 9, 8. ¡Ah! ¿Por qué es el cuadro? Se corrió todo, viste. Bueno, así que... Mariana, el voto negativo. Marianch. ¿Y vos, Marianch? Se llama Rebeldía en el Mundial, mi puesto. Rebeldía en el Mundial. Por momentos sentí que estaba viendo el Mundial en Shanghái. ¿Cómo? En Tokio. O no le informaron a la señora Lizzie Tagliani que no solamente le quedaba corto el vestido, sino que era muy feo su kimono. ¡Pobre Lizzie, che! Te quiero. Pero era más vestida. Pero era kimono, de verdad. Era como un vestido oriental. Era una túnica de verano rusa. ¡Es una túnica rusa! ¡Es una túnica rusa! ¡Por favor! ¡Es una túnica rusa! ¡Es una túnica rusa! Ahora, ¿es un kimono o es una túnica rusa? No, es una túnica rusa. No, es una túnica rusa. No, un kimono, un kimono no. No es un kimono, un kimono es algo que se cruza, se abre y se cierra. Es túnica rusa. Un vestido de kimono. ¿Y la túnica rusa hasta dónde se usa? Está apunada. No. ¿O está alcoholizada? ¿Qué manera de subir escaleras? ¿Está apunada o alcoholizada? Hay muchas escaleras. Señora, usted ya habló. Demasiado. No, ni si está agriando. No basta. Bueno, de esta forma termina el programa. No tenemos más tiempo para seguir adelante sin decir. Gracias, Miriam, por haber venido siempre. Un placer. Miriam, siempre con estilo con nosotros. Es feo que Miriam odia a Mariana Nadie. No, no la odio. Yo no odio a nadie, para nada. Para odiarla, odiarla. No, no me cae bien. Ponen eso, Carlos. Miren, odiamos. Sí. Estás haciendo jueguitos. Sí, les estoy enseñando a tocar la vida. Guarden energía para el jueves, por Dios. Pase corto, poco España, pase corto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, nena! ¡Bien, mire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que estoy pateando mejor? Sí, muy bien. Hace patear de puntita. Yo no fui a traficar con Omar Elfim. Me encanta la pierna, como la pone, así como... Porque, ¿ves? Es como ver a nadie a patear. Patear, dale. Así, por tal. Así, por tal. No, no tengo habilidad. ¡Dale! ¡Dale! De verdad, te lo digo por el bien de todos. ¡Dale! No, no, no. ¡Allá! 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 Por favor. El penal que le salió mal a Messi. ¡Oh! Lo pateó mejor. ¡Ay! Lo pateó de puntita. La famosa tapada. ¡Pateamos uno! ¡Para Melina! ¡Para Selección! ¡Pateamos uno! ¡La famosa tapada! ¡Ay, Miriam, también! ¡Cerra! Date un gusto, Miriam. Pateate un gol, nena. ¡No, no, no! ¡Caban, caban, caban! ¡Caban, caban! ¡Caban, caban! ¡Va! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Espupí! 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 ¡No! 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 ¡No quise hacer un gol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Quise hacer carambola, pero no me salió. ¡Muy bueno! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Caño, caño, caño! ¡Caño, caño, caño! ¡Cuidado las partes íntimas! ¡Anda vos jugándome! ¡El quilombo que llamó con una pelota!